Muy buenas noches a todos, por aquí vamos a empezar a desarrollar el repaso de lo que fue y de lo que es la clase número 2. Vamos a recapitular algunas cosas que ya vimos y vamos a ver algunas situaciones de cómo desarrollar algunos dibujos. Vamos a ubicar por aquí algunas figuras geométricas, más o menos. Ok, realmente las cosas que estamos viendo con ustedes son mucho más sencillas, pero aparte de lo que vamos a ver con alguna de estas piezas o figuras, es lo que estamos queriendo aplicar y que usted pueda desarrollar en clase. Entonces voy a escoger, por decir así, esta figura que vemos aquí. Como que fuera la figura que le indicó a usted todas las distancias y los elementos que tenemos que desarrollar. O sea, a partir de lo que es la próxima clase, así va a ser, yo la voy a mandar a usted al aula web. Al nomás llegar, voy a decir, descargue tal archivo de tal parte y usted ya lo va a poder empezar a desarrollar. Entonces, es lo mismo que lo que estamos viendo acá. O sea, cualquiera de las figuras que nosotros tenemos, tenemos que tener la capacidad de poder solucionarla. o solo verla, analizarla y poder afrontar el problema del dibujo de la herramienta del AutoCAD. No es algo complicado, depende 100% de su disponibilidad de tiempo para desarrollar las cosas. El tiempo que le dedique y su empeño. Yo lo que trato es de orientarlo, de ayudarle en su proceso de aprendizaje. Entonces, vamos a poner algo como esto. Siempre se le dice que lo primero que tiene que usted hacer una vez que ya abrió la AutoCAD es desarrollar lo que es el formato de unidades, units, configurar el archivo. Eso es lo que le llamo yo así. Decimal, la precisión, decimal degree, precisión, dotamos esto. Va a parecer que si usted quiere hacer esto, le decimos que sí. Y OK. Eso es lo primero que usted tiene que hacer. Luego, tiene que evaluar la figura que está ante sus ojos para poder desarrollar lo que va a hacer. Si usted no tiene las dimensiones, si no se le indican las cotas, si no se le indican las cosas, pues es lógico que se le va a dificultar, pero eso es lo que estamos intentando de hacer. Entonces, aquí vemos algunos valores como los radios, las longitudes, otros radios acá, otros radios por acá, posiciones de algunos elementos y hay otras cosas que yo las voy a deducir. No quiere decir que exactamente así lo voy a hacer. Entonces, por ejemplo, tenemos radio de 30, un círculo, especifico la coordenada, la voy a poner en la 200, 200, y yo le voy a poner el radio, el radio que me indica es un radio de 30, OK. Y usted ya tiene esto, ¿verdad? Bien. Voy a tirar una línea, de aquí y para acá, me aseguro que esté ortogonal, aquí está el modo ortogonal, F8, ¿sí? La extiendo por acá, luego atravieso otra línea, línea horizontal, ¿sí? La otra era una línea vertical, estoy asemejando esto de aquí. Bien. Luego, si usted se da cuenta, hay cotas que me permiten determinar ciertas cosas, a partir de dónde, de cómo y cuándo. Entonces, voy a dar esta altura de aquí, de 7. Para eso, utilizo el comando observe, que está acá. Observe, y especifico la altura, 7. Toco la línea, pongo el clic izquierdo, luego otra vez clic izquierdo, y aquí tengo ya una línea de 7. Luego, si usted se fija, le dice que esto mide 100, 1. Entonces, esto posiblemente esté a la mitad. Si es así, tendríamos otro observe, o con el comando o, enter, le voy a poner el valor 50. De aquí para acá, y de aquí para acá. Bien. Luego, me dice que de esta parte de acá hasta acá, usted va a tener 57. Entonces, es esta línea de acá. Vamos a hacer lo mismo con observe, o podría ser un copiado también. Mire, copiado. Voy a poner acá, de izquierdo, y voy a bajar. Está activado el comando, si usted ve, hay una línea amarilla y está el símbolo del copiado, 57. Ahí está lo 57. Bien. En esta segunda práctica, si usted se acuerda, le comentaba que uno de los objetivos es que usted aprenda a dos cosas fundamentalmente. Es ordenar su archivo por medio de los layers o capas y aprendemos a hacer la impresión en AutoCAD. Tenemos ya cierto avance en nuestra figura. y vamos a hacerlo otro de los pasos que nos está viendo acá, que hay un radio de 40. Voy a tirar esta línea de radio de 40 a partir de aquí. Radio de 40. Entonces, ese radio de 40 que estamos viendo acá es esto de aquí. Luego, que hay un empalme en este punto de aquí, no sabemos realmente estas cuotas. Aquí están estas cuotas que son importantes. Fíjese bien. Quiero que pongan atención. Hasta aquí tenemos 57. Luego le dicen que aquí hay que subir. ¿Cuánto? 16. Entonces, de esta línea, un offset, otra vez un offset, la letra O, ponemos el valor 16. 16. De aquí para acá. Ahí está. Esa línea sería esta línea de acá. ¿Sí? Y si se fija, el radio de 40, que es este de acá, tiene que hacer un empalme en este punto con un radio de 10. ¿Ok? Entonces, tiene que hacer un empalme. ¿Ok? Con un radio de 10. Entonces, después vamos a ver algunas cosas, algunos criterios, pero no necesariamente todo, todo se lo voy a poder explicar. Simplemente va a ver algunas acciones y yo hago algunas deducciones como lógicas acerca de cómo encontrar algunos puntos del dibujo. ¿Ok? Tenemos esta cuota de 116. Aquí está la lejita de acá. Veamos también la parte de abajo que nos puede dar indicios de algunas cosas del dibujo que vemos en el corte o sección. aquí está la lejita de acá. Veamos una vista en planta. Este elemento tiene 120 y hay otro elemento que de 140. 140 es todo lo que podemos ver hasta aquí. Entonces, en algunos dibujos es necesario tener todos los acotamientos. Hoy sabemos que aquí, acá, hay 140. Entonces, voy a copiar de acá. De acá, desde este punto, para acá, a 70. Y otro acá, a 70. Aquí he hecho un copiado. Hoy voy a cortar, mire, cortar con el comando de trim. Aquí también lo tiene. Trim. Agarro esto, corto, corto. Si yo necesito seguir cortando y delimitando el dibujo, corto aquí. Lo mismo, trim, corto acá. Se puede medir con la utilidad esta y revisar la distancia, mire. 140. Es este 140. Esto es este 140. Este 120. es una piecita que se ve acá. Es esta de acá. Eso de ahí mide 120. Y aquí, acá, hay 120. Por lo tanto, voy a hacer lo siguiente. Voy a cortar los círculos aquí. Si se fijan, pasa acá al centro. 40. Y aquí usted tiene 80. 80 tiene hasta este punto. Bien. Aquí y acá. Entonces, voy a ver unos círculos de 40. 40. De aquí para acá. Y de aquí para acá. Es este corte de aquí, 40. 40. 40. Porque mire, aquí está. Voy a cortar. ¿Qué es esto? Corto aquí. Corto aquí. Que es el de 30. Aquí ve. 30. ¿Sí? Voy a cortar esto. Está saliendo acá. 60. Y de aquí para acá. Y de aquí para acá. Y de aquí para acá. Tiene que ser este punto con este punto. Por lo tanto, también le vamos a dar un cortar. Si se fijan. Si se fijan, ahorita hay un montón de líneas que lo pudiesen confundir. Cuando uno no tiene realmente toda la experiencia que se necesita. Y está en sus primeras veces trabajando con esto. Es muy importante que uno pueda limitar lo que está viendo a través del ordenamiento del autocadro. Voy a cortar esto. Voy a cortar esto acá. Este es el de 40. Lo voy a cortar todavía aquí. Y aquí. Este arquito que usted está viendo es esto. Este. Este. Ya vio que es el de 30. Radio 30. Y este tiene radio 40 kilómetros. Vamos a hacer primero nuestros layers. Layers. Inter. LA. Fíjese bien. Si no lo hace ahí, lo puede hacer desde acá. ¿Ve? Si no utiliza el comando LA. Usted lo puede hacer con este icono de acá. Y en este punto usted le va a dar un nuevo layer. Ahí está el nuevo layer. Le vamos a poner círculo. Se viene para esta pestaña. Ahí dice el color. Y el círculo lo voy a dejar con el número 3. Entonces. Voy a hacer otro. Que es. Líneas auxiliares. Las líneas auxiliares. Las voy a poner. En tonalidad 251. Le doy OK. Le vengo aquí a esta pestaña de continuo. Hoy voy aquí a la pestaña. Hoy voy aquí a la pestaña. Hoy voy a LOAD. Y busco una línea parecida a la que estamos viendo como proyección. Generalmente es una DASH. Ponemos la DASH2. Ok. Es como más. Pequeño. Su continuidad. Ok. DASH2. La cogemos acá. Le doy OK. Bien. Voy a utilizar otro layer. Que se llame. Líneas de dibujo. Estas líneas de dibujo. Voy a utilizar el número 1. De color. Y. Le voy a cambiar a continuo. No voy a utilizar el DASH. Continuo. Continuo. Lo selecciono. Le doy OK. Voy a hacer otro que se llame. Aquí. Cuadrado. Y un retángulo. Veo acá. Número 2. De color. Y ahí están. Estos primeros. Layer. Que hemos trabajado. Cerramos. Hoy vamos a pasarnos a estar trabajando. En Líneas auxiliares. Para trabajar en él. Damos doble clic sobre el título. Layer. Y aparece el cheque sobre él. Líneas auxiliares. Si usted se fija. Es esta línea. Y esta línea. Aquí lo puedo hacer. O me vengo acá. O me vengo. A la barra de propiedades. M.O. Enter. Busco aquí el layer. V. Layer. Líneas auxiliares. Ahí está. ¿Se fijan? Las líneas auxiliares son grises. ¿Ok? Voy a hacer otro layer. Porque aquí tengo una cota. L.A. Layer. Cota. Cota. Y lo ponemos en el número 1. Y le quitamos el DASH. Y lo hacemos continuo. ¿Ok? Entonces. Entonces. Lo voy a pasar. Voy a leer cota. Esto simplemente es para ir revisando algunas cosas. ¿Verdad? Le dijimos que aquí. Es donde llega. Un radio 60. Y luego se mete esta pestañita. De aquí para acá. A los 80. Ahora. El recto 80. Este es los 57. Porque aquí están 7. ¿Ok? Entonces. Voy a dibujar una polilínea. ¿Ok? Para acá. Para acá. Para acá. Para acá. Y para acá. Está en continuo. Esto. Esto debería estar en líneas. No auxiliares. Sino que líneas. De dibujo. Ahí está. ¿Verdad? Pero necesito a esta altura. De aquí. Vamos a corroborar. Y ese bien cual necesito. Esta cota. Con esta cota. Que según el dibujito. Así como nosotros lo podemos apreciar. Esa está de aquí. 80. Luego tenemos la de 120. 120. Si no proyecto. Es esta de acá. O sea que de aquí para acá. De ahí debe ser 60. Voy a quitar esta. Voy a quitar este. Voy a quitar un offset de 60. O. Aquí. Este. De aquí. Para acá. A. Ah. Entonces. Esto. Y a dibujar con la polilínea. Traigo hasta acá. Ahí está. Le dice que. Primero los 16. Aquí hay 16. Veamos. Revisemos. 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 16. Sí. Ahí está. 16. Then. Money. Para cambiar color. Luego. De aquí para cá. Le dice. Que debe. De 26. Veamos. Ops. 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 Control. Ops. 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 aquí viene este pedacito y de aquí para acá tiene que haber un radio de 10 entonces voy a tirar esto que es el option de 10 de aquí para acá, ahí están los 10, voy a tirar la misma musilla en el MA sobre este punto de acá, en este empalme de acá tengo que hacer un círculo en cuanto a error, de 10 y lo voy a pasar a layer círculo ahí está entonces voy a mover esto aquí al pantallo digamos ahí está, pero para que sea más preciso voy a tirar mi línea acá a 45 la voy a hacer rotar ¿vale? rotate aquí, toco la línea clic derecho clic izquierdo le pongo el valor 45 pero yo necesito el punto TAC inicial al otro lado o sea, este es un punto TAC inicial lo necesito al otro lado hago otra vez el espejo mirro aquí está, mirro selecciono el objeto y de hecho punto de apoyo del espejo segundo punto de apoyo del espejo dice que si quiere borrar el objeto decimos que sí voy corto acá y voy a mover esto debe estar pegando el panel dice aquí ven no es a 45 es más válido ahí, ahí hay un panel vamos a ver si hay un panel ryan entonces dice ese diablo ahí está vamos a cortar ese círculo aquí ahí está en ese punto sabemos que se están interceptando ahí está hacemos esto string cortar agarro las tres líneas y derecho corto corto y ahí está el empalme que lo está solicitando acá y 70 vamos a ver si de aquí para acá hay 140 como hay 140 si 140 ma mash property enter toco la cota toco aquí y ya me queda una cota sola bien voy a pasar hoy las cosas a leer correspondientes este círculo círculo leer círculo ya está voy a borrar esto voy a borrar esto entonces ahí ya tenemos parte de lo que vamos a hacer nuestra impresión pues vamos a pasarnos a layout bien y vamos a crear los siguientes layers aquí layer nuevo hacemos uno que se llama BP y vamos a dejar el 252 le damos ok el tipo de línea le vamos a dar continuo y una característica más que los BP o viewport es que no se imprime fíjense tenemos aquí otra que está apagada que es el death point ese tampoco no se puede imprimir le aparece ahora apagada suprimida aquí es apagada vamos a hacer otro que se llame con torno o límite de la hoja límite de la hoja también le pueden llamar a hoja no es problema nos quedamos con el 252 y si se fija hoy aparece como que estuviera sin impresión está bien lo podemos dejar sin impresión ahora vamos a hacer otro que se llame nombre 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 color va a ser el número 6 6 ok y le quitamos esta característica ok ahí está perdón perdón que esté bostezando pero es la hora no queda otra hora realmente durante el día para poder hacer la edición de los videos cerramos esto que está viendo usted aquí es un BP un viewport pero lo vamos a pasar a su ley BP con cuestión de visualización yo le voy a dar otro color blanco ok fíjense bien voy a hacer la hoja primero control T como no tenemos impresora le vamos a dar la siguiente opción fíjense bien donde dice printer plotter name abrir y retirar pestaña pero antes de esto recordemos que usted puede ser que tenga así su pantalla de ploteo o de impresión no se asuste desde aquí y aparece otra información adicional que es muy importante al no tener una impresora lo que hace es configurar el printer o el plotter para que sea la opción DWG APDF ok el tamaño del papel 210 297 veamos si hay carta ahí vemos todas las características que podamos tener estos son personalizados buscamos ANSI ANSI 210 297 x 210 milímetros dice que la relación de impresión en milímetros es 1 pero si usted lo explica aquí a pulgada la relación dice custom le dice 1 sobre 25.4 esos 25.4 son pulgadas o sea la relación de una pulgada con nuestro sistema decimal es de 25.4 centímetros perdón 25.4 milímetros y el cambio de valor acá 11.7 y 8.3 si queremos cambiarlo pues aquí lo vamos a hacer aquí a milímetros en el otro caso reconoce esas dos unidades solo de milímetros hasta acá luego se vienen acá acá vemos que hay un montón de opciones de configuración de puntos vamos a hacer el suyo uno nuevo le damos en U va a aparecer este menú Starfronts Crush aquí le doy siguiente aquí ahora le voy a dar un nombre un nombre para poder diferenciar los puntos de protección voy a poner marco ZN le doy siguiente aparece esta otra pantalla Plot State Table le damos acá y eso aparece esto puede ser que le aparezca así no tenga miedo puede ser que le aparezca así tampoco lo importante sería que le salga así bien vamos a agarrar los seis primeros colores en este caso los seis primeros colores representan seis valores uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis estando ellos así sombreados en azul le damos color negro y aunque no se vea pero todos estos van a poner un valor en plumilla negra para eso tenemos el mismo language el language nos permite definir desde acá un montón de cosas pero por el momento nos vamos a quedar con esto o sea cuando digo un montón de cosas es que podemos ver el grosor de la línea de la línea regalamos de siete hasta el infinito y no será como digo yo y listo todos estos use color select color vamos a index color 252 lo damos ok ya lo cargó aquí además ah estos el language de AOC vamos a cambiarlo a 0.05 lo voy a salvar finalizar y aparece aquí el punto de seteo marco 0 fíjense bien esto está en milímetros el borde de la hoja está en milímetros 297 x 210 voy a cerrar acá y voy a poner aquí esa hoja con rectángulo cuando rectángulo 297,210 entonces ahí está esta es la hoja hacemos los ali hoja ahí está hay que hacer un ambiente observe de 20 tocamos el borde de la hoja para adentro entonces ahí tenemos esto este que acabamos de hacer acá tenemos un observe de 20 que el membrete lo hicimos ¿de cuánto? exacto un milímetro 297,210 este es el borde de la hoja que pasa a su layer límite de la hoja lo voy a hacer el membrete observe hacia adentro o este icono hacia adentro valor 25 digamos tocó esto y este cuadrito que hemos hecho vamos a convertirlo en un membrete listo bien esto lo vuelvo a repetir es un bp lo voy a pasar adentro de la hoja que ya tiene parte de su membrete ahí está ajuste la ventana la ventana esa ventana por de eso bien bueno voy a terminar de seguir paso el model voy a quitar esto 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 voy a hacer un espejo de esto ahí está tri 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 bien voy a cortar lo que no aplica aquí el centro está aquí así que esto puede desaparecer el centro también voy a cortar aquí lo activo ahí está lo tengo que cortar acá y lo voy a cortar aquí colpo aquí colpo aquí colpo aquí colpo aquí colpo aquí lo borro voy a borrar esto 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 voy a hacer un espejo de todo esto además puedo cortar aquí ok ahí está entonces hago un espejo aquí esto con esto con esto con esto con esto con esto con esto espejo ahí está ahí veamos que ahí queda la figura fíjense bien que fácil sale voy a quitar esta cota para mí esta cota y esta cota y esta cota pasa un layout y ahí vamos a lograr poner una escala otra cota ahí está ahí vamos a hacer el proceso final control t ahí vamos a hacer el proceso final ahí está todo 11x17 había pedido 11x17 11x17 ahí está filter paper en milímetros ahí está window fíjense esto lo me importa window agarro de active no se ve la hoja hasta aquí no se ve la hoja hasta aquí 1x1 y luego y luego block ahí y listo ya con eso concluimos la impresión después vamos a ver otras cosas pero así sería para hacer su primera impresión del tema muchas gracias por el acompañamiento y brevemente estaré subiendo este video tutorial hasta luego chau chau